Riffi Rafa entra el alcalde y el portavoz del PP en el pleno del mes de mayo de Mérida sobre el procedimiento en las intervenciones de los grupos en la moción que trataba la recuperación de la gestión de los servicios públicos. Parte del grupo municipal del Partido Popular de Mérida abandonó el pleno en el último punto tras considerar como falta de respeto la respuesta de Carmen Yaniez a un ruego formulado por Fernando Morina. Félix Palma ha hecho efectiva este lunes su renuncia al acta de concejal para hacerse cargo de la dirección del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. La Asociación de Vecinos de la Antigua de Mérida celebra su semana cultural con varias actividades que abarcan 10 días. Cielo poco nuboso y ascenso de las temperaturas máximas en este martes. En la mañana de este lunes se ha celebrado la sesión ordinaria del Pleno Municipal de Mérida en el que se han llevado cuatro informes de carácter económico, entre ellos la liquidación de 2016 y tres mociones suscritas por Izquierda Unida y Mérida Participa. Precisamente una de las dos llevadas por este último grupo ha suscitado el debate entre los miembros del Pleno. Se trata de la relacionada con la recuperación de la gestión de los servicios públicos. En definitiva esta moción viene a ser por un lado un alegato a la firme convicción que tenemos de que la gestión de los servicios debe de ser pública, por otro lado una crítica política a todo intento de externalización o privatización de servicios y para ello queremos contar con el apoyo del resto de grupos porque al final cabo es un ataque a los ayuntamientos y donde vemos como esa externalización de servicios da pie o da juego para todos esos casos de corrupción en diferentes ámbitos de la administración. Viene a entorpecer, a atorpedear todos esos intentos y logros de remunicipalización de servicios que ciertos ayuntamientos han conseguido. Una vez fue debatida esta propuesta por todos los grupos, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Pedro Acedo, solicitó una intervención por alusiones a su partido, aunque no fue el encargado de defenderla y el alcalde aprovechó para abrir un nuevo turno de palabra, lo que suscitó un rifirrafe entre ambos. Vamos a hacer un nuevo reglamento, ¿no? Porque si alguien, porque ha habido una alusión… Usted, una cosa para aclararlo aquí… Usted va a disrupir constantemente, nosotros no pintamos nada. Sí, pero si usted me da la palabra, no me corte constantemente, que es su intención. Pero se lo tengo que aclarar, vamos a ver, señor portavoz del Partido Popular, se lo tengo que aclarar. O sea, como no ha habido ninguna alusión directa, usted no tiene derecho a hablar después del alcalde. Usted no es el alcalde. Eso ya, que se quede claro. No diga tanta gente eso, está haciendo lo mismo, ya lo sabemos. Pero vamos, en vista a que usted quiere intervenir en un nuevo turno, pues lo lógico es que el resto de portavoces intervengan en una nueva ronda. Eso no inventa usted. El turno por alusión está muy claro. Pero que no ha habido ninguna alusión a usted directa ni a ningún miembro. Sí, a grupos del Partido Popular. No, no, pero eso no es ninguna alusión. Además, faltando a la verdad. Perdone usted, eso no es ninguna alusión recogida en el reglamento. Tiene que ser alusiones directas. Tiene usted la palabra en este nuevo turno. Sí, pero no me corte más. Le ruego que usted es el alcalde, pero usted no es Dios, es el alcalde. Y yo lo respeto como alcalde. Y usted tiene que respetar el turno de palabra también a los demás. Aunque usted es el alcalde. Mire, usted es el alcalde. Usted es el alcalde. Usted es el alcalde. Se lo voy a decir mil veces, cada vez que usted interrumpe dice, es que yo soy el alcalde. Pues no pasa nada. Usted es el alcalde. Ha ganado las elecciones y es el alcalde. Si yo no lo pongo en discusión. Cíñase a la intervención. Sí, y usted también se tiene que pedir. Cíñase a la intervención. Y usted tiene la obligación también, y estoy ya en turno de la palabra, usted también tiene la obligación de ceñirse a lo que aquí se debata. Acedo defendió que el PP no ha sido el único partido que ha privatizado servicios municipales y preguntó por qué el gobierno municipal no ha recuperado el servicio de limpieza en edificios públicos. En toda España, todos los gobiernos socialistas, y observará que muchos gobiernos socialistas han privatizado servicios porque han entendido que esa economía mixta de empresas y empresas públicas pues ha funcionado. El modelo que se ha dado para muchos servicios públicos ha sido el que ha sido no del Partido Popular solo, que de nada tiene en absoluto que arrepenticen, o por ejemplo, el servicio de limpieza que se ha hablado. El Partido Socialista presentó aquí que el costo de ese servicio, aquí, en este pleno, eran 500.000 euros al año, 500.000. ¿Por qué no lo han ya municipalizado? ¿Se han pasado dos años? ¿Se han ido venciendo? ¿Qué informe de funcionarios o no funcionarios? ¿Si costaba el doble? ¿Por qué no lo han hecho? Rodríguez Osuna respondió que en anteriores legislaturas el PSOE en Mérida solo externalizó dos contratos que volvió a recuperar el mismo alcalde. Los dos únicos contratos que se hicieron no estuvieron prácticamente ni un año, año y medio, no recuerdo cuál es el tiempo exactamente, Sanamiento Selber que se recuperó y la empresa de agua que también se recuperó. Esas dos excepciones se recuperaron en la misma legislatura por el entonces alcalde Antonio Vélez y pudo recuperarlo sin coste. Ahora es imposible recuperar ningún servicio público con los contratos leoninos que tiene esta administración. En el minuto uno que el Estado permita remunicipalizar servicios y que el Ayuntamiento pueda hacerlo sin un excesivo coste para las arcas municipales, si está este alcalde en el Gobierno, no lo duden que los servicios de limpieza viaria, limpieza de edificios, transportes públicos, agua y basura, los parking, este equipo que viene hoy, este alcalde, desde luego harán todo lo posible para que se remunicipalicen todos esos servicios. La moción fue aprobada con los votos en contra del PP. Pasamos a votar la propuesta. Votos a favor, votos en contra, bien, pues por 8 votos en contra y 17 a favor, sale adelante la moción. El resto de mociones, tanto la relacionada con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y en defensa del ferrocarril Ruta de la Plata, fueron también aprobadas. Parte del Grupo Municipal del Partido Popular de Mérida ha abandonado el Pleno en el turno de ruegos y preguntas, después de que el concejal Fernando Molina solicitase más documentación sobre la liquidación del ejercicio 2016, ruego que fue contestado por Carmen Yáñez. El PP ha emitido una nota de prensa en la que critican, dicen, la falta de respeto en la respuesta de la delegada de Hacienda y aluden al ROF como reglamento orgánico del Pleno, en el que se determina que los ruegos no darán lugar a debate alguno. Se nos ha dado el informe de la liquidación, sí se nos ha dado, pero es un informe o un decreto que viene en concreto hoy aquí, que las tripas, los números, o si solo van a venir ya en la cuenta general o si realmente podemos acceder a esos expedientes. Se ha pedido por escrito, yo lo he pedido dos veces y otra compañera creo que lo ha pedido también otras dos. Le ruego al señor Molina que no falta la verdad, porque el ruego es que el señor Molina y todos los miembros… A ver, un segundo, por favor. Acabemos, por favor, acabemos el pleno bien. Aclaro que todos los miembros de la Comisión de Hacienda han tenido desde el primero hasta el último dato, documento, expediente. Y así lo aclaró el interventor en la última comisión. Gracias. A ver, aquí hay una cosa que queda clara. Lo que no se puede decir es, voy a hacer un ruego y lo que hace es una acusación al Gobierno y que el Gobierno se pueda defender. Esto no ha pasado en ningún sitio. Que si no yo hablo también… Señor Molina, no tiene la palabra, por favor. Pero no le dé usted la palabra. Pero no tiene la palabra, por favor. Una cosa, siempre lo mismo ruego de pregunta. Ustedes no pueden venir aquí a decir lo que les dé la gana y que el Gobierno no pueda aclararle a los presentes y a los medios de comunicación. Que sí está hecho una cosa o no está hecho. ¿Alguna precisión más? Voy a utilizar una fórmula para que no haya dudas sobre Cogiro. No, aquí se ha hecho anteriormente en otras corporaciones y no pasa nada. El ruego dirigido al señor alcalde. Dirigido al señor alcalde. Cinco de los ocho integrantes del Grupo Popular abandonaron el Pleno y permanecieron hasta el final las concejalas Marta Herrera, Ana Blanco y Gema Fernández Villalobos. Mil gracias y hasta pronto. Mérida, antigua capital de las Hispanias, capital de todos los extremeños y patrimonio de la humanidad. A 29 de mayo de 2017. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Otro de los puntos de interés informativo de este Pleno del Ayuntamiento de Mérida estaba en la renuncia a su acta de concejal de Félix Palma, que desde el pasado martes es director del Consorcio de la Ciudad Monumental. Hoy es día de despedirme de una etapa que ha sido muy importante para mí a nivel personal, profesional, como ciudadano de la ciudad, haber representado a una ciudad como Mérida para mí me llena de honor y orgullo. Evidentemente la responsabilidad y el orgullo se mantiene porque sigo trabajando por la ciudad de Mérida desde otra perspectiva. Indudablemente el que me sustituya o la que me sustituya pues lo va a hacer, ojalá, vamos, yo estoy convencido que lo va a hacer bastante mejor que yo, te vas un poco con la frustración de haber pillado esta coyuntura económica tan desfavorable que te limita mucho a la hora de acometer actuaciones que los vecinos y vecinas de la ciudad lo vean. El alcalde ha agradecido la labor desarrollada por Palma hasta el día de hoy. Por tanto es una baja sensible, pero también es cierto que va a trabajar por la ciudad en otro lugar que es fundamental para la Mérida como es el consorcio y no tengo ninguna duda que lo hará con total independencia y con conocimiento de los criterios técnicos que atesoran. Yo lo único que le puedo desear es la mayor de las suertes y que acierte. Esta salida determinará una reestructuración del gobierno municipal, aunque el alcalde ha señalado que no será profunda. No va a ser muy amplia, no, no, o sea, es evidentemente que el nuevo delegado tenga delegaciones para ejercer teniendo en cuenta que además no va a tener una liberación que tendrá que, como los que no están liberados, a pesar de tener su trabajo, claro, atender un ayuntamiento conlleva mucho tiempo y entonces, bueno, las delegaciones que va a poder asumir sin tener esa liberación y el resto, pues, los que pierden esas delegaciones, pues, reestructurarla para poder hacer más funcional el ayuntamiento. La Asociación de Vecinos de la Barriada de la Antigua de Mérida celebra su Semana Cultural. Desde el pasado viernes se está desarrollando un completo programa de actividades que durará hasta este domingo. Y el lunes hoy ya empezamos con el Hogar de Mayores, que tiene un coro magnífico y actuará esta noche en la carpa. Seguiremos mañana con tapetaje y teatro. El miércoles tenemos una academia de baile. El jueves tenemos un espectáculo flamenco, que viene Manuela Sánchez, con el espectáculo de Soniquete, un cuadro flamenco. El viernes tenemos otro plato fuerte, que será Ojara, y la octava. Y el sábado haremos un matinel con sentimientos locos y por la noche tendremos una verbena con una gran orquesta. El domingo tendremos Juego para los Niños, con un campeonato de futbolín. Y por la noche haremos folclore, terminaremos con folclore, con la Escuela de Danza y el grupo de exhibición de Sabia Nueva y la entrega de trofeos. Y el día más importante de todos, sin duda alguna, es el día jueves, día uno, donde es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, donde empezamos a abrir a las ocho y media. Haremos un desayuno de trabajo, como ellas dicen, un desayuno de trabajo con chocolate con churros. Después haremos juegos de mesa. El presidente de la asociación, Luis Valiente, señala que al margen de esta celebración están trabajando para que el ayuntamiento realice mejoras en las vías, una casa de la cultura para el barrio y la limpieza de las barregas. La limpieza de las barregas, cuando llegue el verano, ya tengo el compromiso del concejal que se va a limpiar, pues no hace falta salir en la prensa. Antes salía en la prensa porque no me escuchaban, ahora por lo menos me escuchan y yo reconozco que todas las cosas de mi barrio no se pueden hacer. Y una de las más urgentes que hay ahora mismo son la casa de la cultura y asfaltar dos calles. Pero yo comprendo que si además se puede asfaltar este año una, pues que se asfalte una. Pero no podemos estar diciendo que tú estés aquí de presidente y no te escuche nadie. Según Valiente, el movimiento vecinal está atravesando momentos difíciles, ya que no existe relevo en las directivas, aunque esta circunstancia no se constata en el número de socios. Lamentablemente el movimiento vecinal está pasando unos momentos difíciles porque no hay gente que quiera integrarse en las asociaciones de vecinos y los que estamos quedando, pues prácticamente pues lamentablemente no tan, yo creo que algunas hemos perdido la ilusión, yo todavía no la he perdido, pero yo invito a los que estamos que sigamos con la misma ilusión y que sigamos haciendo actividades porque caen bien de todos los vecinos. El presidente puede hacer muy poquitas cosas, porque el presidente es lo que tiene que ponerse al frente, pero si la gente no la acompaña, el movimiento de la federación está ahí. Pues está trabajando incansablemente, pero los vecinos de las demás asociaciones tienen que llevarle sus quejas a la federación para que la federación las pueda llevar al ayuntamiento. Hay variadas que lamentablemente por falta de relevo se ha cerrado, se ha cerrado Monte Alto, se ha cerrado San Bartolomé, no existen los Ocegones y lamentablemente yo creo que eso es porque la gente no se quiere implicar, esto te quiere ilusión, entrega, y yo el día uno me voy a volver a presentar y si la gente quiere que esté, yo le he puesto a mi junta directiva el cargo a su disposición y ellos me han dicho que si yo me voy se van ellos, entonces me obliga a estar y yo lo hago con mucho gusto. Cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad de evolución en este martes, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso, los vientos serán del norte y noroeste flojos, el mercurio alcanzará 28 grados durante el día y 16 grados en la madrugada en la comarca de Mérida y en tierra de barros se registrarán máximas de 27 grados y mínimas de 14 grados. Mérida y en la comarca de Mérida y en la comarca de Mérida y en la comarca de